es el último de cuantos años 46 en cuándo lo conociste en qué circunstancias no te puedo contar él no querría que me cuentes por eso por eso que lo hablen los médicos viste yo es decir que yo creo que que luchó hasta el final metió garra tiene una mujer que hay que hacerle un monumento aquello que sabemos lo que hizo es para poner un monumento como lo definirías a casa como un gran amigo un amigo tipo con mucho muy cariñoso respetuoso de la amistad generoso totalmente lo dijo susana un poeta realmente no no total por eso se van los grandes se va un cacho de buenos aires se va un cacho de buenos aires esa es la definición se va un cacho de buenos aires